Carlos Hurtado siempre estuvo en la película, Carlos Hurtado que es el protagonista del jefe, es Ricardo Osorio hoy día, siempre estuvo en la película pero no como Ricardo Osorio, él era Fonseca, un contador lleno de frustraciones que quiere un aumento desde hace 10 años y el jefe no se lo da y empezó el proceso, empezamos a buscar el protagonista y en ese proceso Carlos Hurtado empezó a decir, venga cuando esté buscando protagonista téngame a mí en cuenta, eso más o menos lo dejamos ahí en remojo, cuando ya está definida Caterine Porto, pues para mí como director fue muy difícil decir que Caterine Porto se iba a fijar en Carlos Hurtado y eso fue lo que más nos limitó en que Carlos Hurtado pudiese ser el protagonista de la película, Carlos Hurtado insistió, insistió y eventualmente le dimos pues bueno háganos la propuesta y la hizo junto con Caterine Porto, apenas él hizo su casting, Caterine en ese momento ya estaba confirmada como Ángela, vio a tres actores más y apenas salió Carlos Hurtado nos pusimos a conversar y ella dijo, él es cierto, sí él es.